... ... ... Alerta en C5N, están trabajando 8 dotaciones de bomberos por este incendio en La Boca con todos los detalles y en vivo trabaja nuestra compañera Mariela López-Brao. Marius, buen día. Nico, buen día para vos y para todo el equipo. Así es, estamos en La Boca, precisamente en Magallanes y Garibaldi. Y aquí, ayer, a partir de las 8 de la noche, es que se desata este incendio, un feroz incendio, en una edificación tipo conventillo, donde tuvieron que evacuar alrededor de 50 personas. Asistieron a 17, entre ellos menores también. Algunos tuvieron que ser hospitalizados en diferentes nosocombios de aquí, de la zona. Fíjense que todavía siguen trabajando aquí los bomberos. Fueron varias dotaciones las que estuvieron aquí en el lugar. Lo que están haciendo ahora, Nico, son las tareas de enfriamiento. Por eso vemos que está todo prácticamente inundado. Vas a ver que la edificación tiene dos cuerpos. Una es la que vemos al frente, que esta no fue arrasada por el fuego, pero hay una réplica exactamente igual, dividida por un patio interno. Y la parte de atrás, que es igual a la de adelante, es la que el fuego la consumió en su totalidad. Por eso, en este momento, por supuesto, está cortada la luz, está todo inundado, todavía hay temperatura, me decían los bomberos, y por eso siguen con estas tareas de enfriamiento. Entre 6 y 8 dotaciones de bomberos tuvieron que trabajar desde ayer a las 20 horas. O sea, no, entiendo que es un lugar, para que vos lo puedas describir también, muy grande, porque si están ayer desde las 8 de la noche, como comentabas vos, en este incendio, debe ser un lugar de grandes dimensiones, ¿no? Exactamente. Bueno, fíjense, es lo que yo les decía. Miren que acá adelante al menos se ven 6 viviendas, son habitaciones en realidad, que vos las ves al frente. Bueno, esto mismo está del lado de atrás, que linda, con la otra cuadra, y en el medio tenés un patio, un patio interno. Bueno, donde comienza el fuego es en la parte de atrás. Esta parte, que es igual al lado de atrás, bueno, la consumió en su totalidad. Está todo para, directamente para el derrume. Vamos a ver, ahí está el jefe de bomberos, a ver si podemos hablar con él. Un segundito, todavía están trabajando. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Su nombre? Soy su comandante Simoli, el jefe de guardia del día de la fecha. Bueno, recién estábamos comentando que están trabajando desde las 8 de la noche, donde recibieron el llamado al 911, ¿no? Sí, el incendio aconteció el día de ayer, a las 20 horas, cuando el comando de operaciones de bomberos desplazó dos unidades al lugar. Se trata de un conventillo en el sector contrafrontal, de planta baja y dos pisos, de aproximadamente 9 metros de frente por 11 de fondo. Claro. Bueno, se provocó un incendio, el cual está en investigaciones. Todavía estamos desarrollando tareas de extinción, apagando pequeños focos y bajando la temperatura, ya por las características propias del inmueble, como se trata de chapa y madera. La extinción es un poco más compleja que una de construcción moderna. Por el momento, no hay víctimas. Bien. El día de ayer, las que fueron trasladadas eran 9 menores de edad y 3 mayores, los cuales fueron trasladados a los nosocomios de la zona por inhalación de humo. Bueno, y ahora, por supuesto, entiendo que no hay gente adentro, tienen que estar todos evacuados. No, no, no hay nada, ya se evacuó, el lugar es seguro, los únicos que estamos somos los bomberos que estamos haciendo las tareas propias. ¿Y en qué condiciones quedó el lugar? ¿Qué respecta al edilicio estructuralmente, la pared, las casas aledañas? ¿Hay peligro de algo? El personal idóneo del gobierno de la ciudad dispuso de que no es habitable, que hay peligro de rumbe, entonces los únicos que estamos en el lugar somos los bomberos trabajando de forma segura, sin comprometer al personal. ¿Las casas aledañas? No, las casas aledañas son seguras. Cuando hablas de que no es habitable, ¿es la parte de atrás o esta parte de adelante también? No, solamente la parte contrafrontal. De lo que es todo el terreno, la parte contrafrontal es independiente al frente. Está dividida por un patio, ¿no? Exactamente. Así es. Bien. ¿Esa parte imposible que vuelvan a habitar? No, 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 no. No porque el incendio fue bastante agresivo y dañó lo que son los cimientos de la estructura, entonces no es posible su habitabilidad. Ahora, debe haber sido importante, porque desde las 8 de la noche hasta ahora y todavía continúan con las tareas de enfriamiento, entiendo que ha sido fuerte. Como le decía anteriormente, la característica de la estructura hace que el trabajo se haga prolongado debido a que por afuera es de chapa y por dentro de madera. Entonces, la temperatura se mantiene, tenemos que ir trabajando de a poco sin poner en peligro al personal de bomberos y ir apagando e ir bajando la temperatura gradualmente. ¿Se sabe que lo generó el incendio? Eso está en manos del trabajo de la Oficina de Incendios y Explosiones. Muchas gracias. Bueno, ahí está la palabra del jefe de bomberos que nos contaba...